Hola, ¿qué tal? Saludos. En Estados Unidos, desde hace algunos años, ha estado tomando fuerza y se ha venido haciendo cada vez más conocido una forma de financiamiento, una forma de hacerse de recursos para negocios, etc., lo que se le conoce como el crowdfunding, que en español se le llama financiamiento colectivo. Crowd es muchedumbre o un grupo de gente, funding es fondeo, en español financiamiento colectivo. Y de nuevo, en Estados Unidos es un poco más, me ha venido conocido. En América Latina acaba de nacer una firma que administra un fondo, pero me lo va a explicar mejor, el fundador o cofundador de este fondo, que se llama Ideame, y él es Juan Pablo Capello, que nos acompaña desde Miami. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. No, el gusto, 100% el mío. Gracias. Tú básicamente lo que administras es un fondo, ¿no es cierto? Bueno, somos una plataforma que provee el financiamiento colectivo. Nuestra plataforma permite a creativos colocar proyectos que son curados por nosotros y es una plataforma que permite a sus amigos, sus amistades, sus seguidores y hasta a unos desconocidos apoyar sus proyectos creativos, haciéndole donaciones pequeñas y hasta más grandes contra unos obsequios que ofrecen el creativo que ha colocado el proyecto. O sea, nosotros no manejamos un fondo directamente, pero sí somos una empresa con un fin social que es apoyar la creatividad en América Latina a través de este nuevo fenómeno de financiamiento colectivo. Pero a ver, típicamente en América Latina, yo un latinoamericano típico que tengo una buena idea y que obviamente como todo buen latinoamericano no tengo acceso a créditos en el banco, yo acudo a mis abuelos, a mis tíos, a mis amigos y ellos me empiezan a prestar dinero y así es como yo hago mi pequeño negocio. Y así es como, vaya, en teoría ha funcionado relativamente bien por siglos en Latinoamérica. ¿Qué solución es la que viene a aportar un fondo o una plataforma? Varias cosas. Uno, por ejemplo, mi hermano es un sinasta. Si mi hermano necesita, échale 10 mil dólares para una película y yo le presto mil, uno es un préstamo, espero que me repague, de repente me va a repagar o no. Uno. Segundo, ¿qué pasa si le doy esos mil y él no logra recabar los 10 mil que le hace falta para la película? El proyecto queda a la mitad y ¿cómo le pido esa plata de vuelta? Esto es una manera de que tus amigos, tu familia, tus seguidores te pueden hacer un pledge, te pueden decir, mira, yo te pongo 100 dólares, te pongo 50 dólares, te pongo 20 dólares, siempre y cuando logres levantar la plata que tú buscas. Y te soluciona ese tema, que es un tema delicado. Dos, nuestra plataforma, como curamos proyectos y tratamos de tener en nuestra plataforma alguno de los mejores proyectos creativos de la región, también mucha gente que tú no conoces te van a venir y apoyar tu proyecto en nuestra plataforma. O sea, ya te estás saliendo de tu grupo de 10 parientes que están dispuestos a apoyarte y 20 amigos y estás exponiendo tu proyecto a un sinnúmero de gente conectadas a través del internet. ¿De qué manera? Yo quiero pensar que ustedes hacen una promoción doble, porque ustedes están buscando tanto inventores o gente que quiere poner un negocio, tiene una idea, un creador o un creativo, como le llaman ustedes, como también gente que está dispuesta a donar. Correcto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo van ustedes a buscar? ¿Cómo funciona esto de buscar gente que quiera donar? ¿Cómo ustedes pretenden que Juan Pérez de México le done 50 o 500 dólares al señor fulanito de tal en Argentina que no conoce? Claro. Bueno, dos cosas. Uno, hemos curado más de 800 proyectos en los últimos seis meses. Perdona, hemos evaluado más de 800 proyectos en los últimos seis meses y hemos levantado a nuestra plataforma 80. De esos 80, más de 20, 25 se han logrado fondear con sumas entre 2.000 a 15, 20.000 dólares. O sea, uno, hay un flujo muy interesante de proyectos y como estamos solamente escogiendo una fracción de los mejores de esos proyectos, cada vez nuestro sitio es conocido por tener o estar apoyando los mejores proyectos de la región. O sea, ¿qué pasa? Para un Juan Pérez en México, en tu ejemplo, que está interesado en ciertos tipos de proyectos creativos, por ejemplo, de música o de arte o de cine, él sabe que yendo a nuestro sitio va a haber un surtido de 10, 15, 20 de los mejores proyectos que se están por hacer en la región. Y eso hace de que la gente que entra a nuestro sitio, que quieren colaborar con estos proyectos, saben de que, oye, no tengo que salir a la calle a buscar estos proyectos. Puedo encontrarlos a través del internet y todos se presentan también de una manera que explica muy bien de qué se trata el proyecto y saben que nosotros lo hemos curado. Ahora, Juan Pérez lo que quiere es, bueno, será apoyar un proyecto y apoyar a las artes, etcétera, pero también lo que quiere es invertir dinero, él quiere ganar dinero. No, bueno, eso es el tema. En nuestra plataforma es una plataforma con una misión social. El quien apoya el proyecto recibe una recompensa, un obsequio. O sea, si uno pone, por ejemplo, si uno quiere apoyar una banda de rock que te gusta en la grabación de su disco, producción de su disco, de repente si pones un dólar, te mandan un email agradeciéndote. Si pones 5 dólares, de repente te mandan un MP3 de un par de los temas. Si pones 10, te mandan el disco a través de un MP3. Si pones 50, te invitan al concierto. Si pones 500, tocan en tu fiesta. Si pones 1.000, no sé, sales a comer con ellos. O sea, uno no estás invirtiendo, estás apoyando, pero contra unos obsequios o recompensas. O sea, que básicamente es una donación, entonces. Es una donación con una recompensa. Y esas recompensas, en general, tienen que ver, están escalados según el monto del monto que uno ha donado. ¿Qué pasa? Que hay algunos de nuestros artistas que de repente no son tan capitalistas, que ellos hacen que el quien dona, todos reciben la misma recompensa y da igual el monto que uno ha donado. Pero en general la recompensa tiene algo que ver con el monto que uno haya donado. Y obviamente me está empezando a quedar claro que IDEAME es específicamente para proyectos relacionados con las artes. En general. Aunque hemos apoyado, hay varios proyectos que tienen una misión social 100%. Por ejemplo, la semana pasada levantábamos casi 10.000 dólares para una bus que va a tener un laboratorio científico que va a dar vueltas por sectores rurales en Chile. Ir a los colegios y colaborar con el conocimiento científico para esos chicos. Hemos tenido algunos proyectos, por ejemplo, un chico que es un indio mapuche en Chile quería desarrollar un juego de video que involucraba a los costumbres mapuches y ese proyecto se financió en 3 o 4 días, levantó 3 o 4 mil dólares. O sea, tenemos proyectos de todo tipo, pero en general nuestra misión es apoyar la creatividad en América Latina. Ahora, la motivación del que dona el dinero normalmente es la de donar dinero, la de apoyar, la de acercarse a un proyecto que les alegra al corazón, nada más. Correcto. O sea, el que done el 60-70% de la gente que apoye un proyecto, porque, otra vez, nosotros no lo vemos tanto como una donación, vemos que gente quiere apoyar. El 60-70% que le apoya un creador con su proyecto son en general gente que ese creativo ya conoce. Pero el otro 30-40% son gente que no conocen el creativo, pero les parece muy piola el proyecto y quieren apoyar ese proyecto porque les parece una cosa entretenida y el tema que hay una recompensa es algo que también, francamente, a veces también motiva a la gente. Claro, claro. Si quería explorar a ver si había algún tipo de motivación ahí, no económica porque no la hay, pero tal vez del orden fiscal o algo por el estilo. Y pareciera que no, que no es el caso. Ahora, ¿el crowdfunding o el financiamiento colectivo de Estados Unidos funciona igual o es exactamente lo mismo? No, es un poco distinto porque en América Latina, como muchos de estos modelos que uno trata de adaptar hacia la región, hay que, de alguna manera, tropicalizarlo. En América Latina hay que darse cuenta que uno, hay ciertas barreras, ¿no? Una barrera es que hay que reconocer que no hay una cultura de filantropía como hay en los Estados Unidos. Segundo, muchos de los creativos en nuestra región son gente que no tienen cuentas bancarias, no tienen tarjetas de crédito, no son tan parte del sector financiero. Y tercero, un modelo de negocio como el nuestro, que es bastante innovador en la región, hay temas regulatorios, hay temas impositivos, etcétera, que uno tiene que navegar para asegurar de que estás haciendo las cosas bien. En los Estados Unidos es bastante más sencillo. En los Estados Unidos, uno, los proyectos en general no son curados. O sea, en Kickstarter, por ejemplo, o Indiegogo, uno puede levantar cualquier tipo de proyecto y hay cero filtro por la plataforma. Nosotros sentimos que en la región, como uno tiene que ser un poco más cautuloso y asegurar de que los proyectos que se están levantando están siendo levantados por la gente correcta, gente que van a poder llevar a cabo ese proyecto, y que la plata que se está recabando se va a ocupar para esos fines. O sea, eso es parte del trabajo de Ideame, que si fuéramos una plataforma operando meramente, exclusivamente en los Estados Unidos, no tendríamos que cumplir esa función. Ahora, ¿cómo es el modelo de negocio, Juan Pablo? ¿Ustedes se llevan un porcentaje de lo recaudado? Sí, nosotros llevamos 5% del monto recaudado, pero solamente si el proyecto es exitoso. Exitoso quiere decir que si el creativo se impone que tiene que levantar por lo menos 5.000 dólares para llevar a cabo su proyecto, solamente cobramos la comisión si logra levantar esos 5.000 dólares. La verdad, el proyecto en sí es un proyecto, el día de hoy, casi autosuficiente, y no por las comisiones que generamos, pero porque hemos logrado el apoyo de algunas marcas internacionales importantes. Y ahora dime una cosa, ¿este mismo modelo se puede replicar en un modelo lucrativo? Lo que estamos viendo en los Estados Unidos, hay un proyecto de ley que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, está por ser aprobado por el Senado, que va a permitir el financiamiento colectivo para apoyar negocios, no solamente proyectos. O sea, tú me habías preguntado si uno está como invirtiendo en el proyecto, y la respuesta del día de hoy es que no. Lo que pasa es que en los Estados Unidos están por permitir de que uno creativo, que gente levante plata para sus proyectos a través del financiamiento, con sus negocios a través del financiamiento colectivo. Eso va a decir de que una plataforma como la nuestra, en la primera página, tendría una sección de proyectos creativos que gente quiere apoyar, con donaciones, y después negocios, oportunidades de negocios, que gente están interesados en invertir. Pero para nosotros son dos mundos un poco separados, y por lo menos por ahora nos estamos enfocando en la parte creativa con un fin social más importante. Bien, ya para irnos despidiendo, Juan Pablo, alguien que te esté viendo, ¿cómo puede acceder a la información? ¿Cómo puede acceder a ustedes? Pueden ir a nuestro sitio web, es un sitio que opera a lo largo de América Latina, idea.me o idea.me.com, cualquiera de los dos. Y solamente para tener el background de ustedes, los tres socios fundadores son gente con amplia experiencia en emprendedurismo y en la Internet. Correcto, somos tres socios fundadores, yo fui un socio en una compañía Patagón, una compañía que se vendió al Banco Santander, era un banco online. Tiburcio de la Carcoa es un emprendedor de América Latina muy conocido, ha vendido dos compañías de juegos de video, y Mariano Suárez Batán vendió su compañía a Disney el año pasado. O sea, contamos con un equipo, con una amplia experiencia de emprendimiento en la región. Y que en teoría, económicamente hablando, ninguno de los tres tendría necesidad alguna de estar haciendo lo que están haciendo, así es que... Vemos este proyecto como una inversión noble, donde estamos tratando de crear un ecosistema en la región que el día de hoy no existe. Les deseo mucho éxito, Juan Pablo Capello, socio, cofundador de idea.me.com. Te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición a hablar con nosotros. Listo, un abrazo fuerte, hasta luego. Gracias.